Que el paisaje sea lo único que te sorprenda. En caso de incendio, en interiores, si hay uno, agáchate, gatea y busca una salida. Si vas de excursión, asegúrate de apagar bien fogatas, cigarrillos y fósforos. Erupciones volcánicas. Si estás en una zona volcánica y notas que comenzó una erupción, mantente informado y espera las indicaciones de la autoridad local. Prepárate para una posible evacuación. Aluviones. Si vas a la montaña durante el invierno, infórmate acerca del estado del tiempo y asesórate con carabineros de Chile y CONAF. Asegúrate de llevar elementos para mantenerte comunicado. Radios, teléfono, celular. Si está lloviendo y te encuentras en una zona montañosa, aléjate de quebradas y cursos de agua. En caso de terremoto, identifica un lugar seguro y cúbrete. No corras, muévete hacia un lugar seguro y espera que el movimiento termine. Aléjate de ventanas, vidrios y cualquier objeto que pueda caer, como por ejemplo iluminación o muebles. Tsunami. Si sientes un sismo violento que dificulta el mantenerse en pie, evacúa rápidamente hacia las zonas seguras. En caso de inundación, evita salir a la calle, salvo que sea estrictamente necesario. No camines ni atravieses corrientes de agua, por bajas que sean. Mantente lejos de la inundación. Estar preparados para enfrentar una situación de emergencia es tarea de todos. Gobierno de Chile. Onemi y Cernatur.